30 Car Rental, ahora con una gama de nuevos vehículos sumamente económicos, con minivans y vanes hasta 15 pasajeros, 4x4, pick-up y camiones. Tenemos económicas tarifas diarias, semanales y mensuales, también con carros lujosos para esa ocasión especial. Nos encontramos en Aguadilla, Carolina, Fajardo en Marina del Rey, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en el aeropuerto de Mayagüez, en el aeropuerto de Ponce y en San Tomás. 30 Car Rental, porque lo que tú necesitas, nosotros lo tenemos. ¡Gracias!